Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Gamarra y hoy, solo por hoy, voy a estar ocupando este lugar que conduce Martín García de una forma gratificante. Hoy está acosado por una muela, que lo tiene a muy mal traer, así que bueno, desde acá le mandamos un fuerte abrazo, saludos, pronta mejoría. Acá el equipo, Martín Loza, todos los presentes. No es de la noche ser eterna. La tercera Masparanchuk. En la Casa de Carlino. 24 de noviembre 167. Sábado 26 de octubre, 21 horas. Bien. Acabamos de escuchar la promo y aquí tenemos a los invitados, que son los protagonistas de esta promo. A Mariana Baranchuk y a Luis Alberto Beto Azuray. Bienvenidos a este espacio. Gracias. Gracias por la invitación. Bien. Bueno, vamos a presentar a Mariana, que es doctora en comunicación en la Universidad de La Plata, la UBA, que justamente estamos en plena convulsión. Y acá tenemos una representante de la Universidad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires, como en mi formación, como docente, también de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Digamos, también todo este conjunto de universidades del país y las del conurbano, por un momento muy particular por el que estamos pasando. Y en este momento, con todas ellas, por lo menos las tres en las que yo trabajo, con las universidades tomadas por los estudiantes, de prácticamente todos los colores políticos que hay dentro de la propia universidad. mayoritariamente. Las cuestiones que hubo en estos días y ayer fueron producidas no por estudiantes, sino por infiltrados. Bueno, que ya es de público conocimiento las situaciones que estuvieron pasando. Y bueno, y ahora hay intimidaciones a docentes en José C. Paz, etc. Así que nada, un abrazo para todos los colegas, para todos los estudiantes. Les damos acá, sí, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y seguimos en lucha. Las universidades nos entregan. Las universidades son del pueblo. ¿No es así? Bien. Mariana, sos poetisa. Has escrito y a partir de ahí, contame. Entré a la escritura por distintos lugares y creo centralmente que hay un amor por la palabra, porque la escritura salva. Y este proyecto en conjunto con la tercera, donde está el Beto Azuré y Diego Valdecantos y José Luis Conrado, arrancó por el último libro de poemas y charlando con Beto, digo que se venía escuchando las cosas que estaba haciendo también Beto como solista, y dice, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y dale. Centralmente, primero, y convenció al resto de la tercera, al segundo y al tercero, y ahí arrancamos en esta experiencia que nos está dando, digamos, por el momento en proceso de ensayo, estamos estrenando el 26 de octubre, pero nos gusta a los cuatro cómo va saliendo, disfrutamos los ensayos, se va amalgamando este espectáculo que se da en llamar No es de la noche ser eterna, y que estamos, digo, nada, en algún lugar es una experiencia nueva, a veces nos es difícil explicar de qué va, porque no es un concierto de música, tampoco es una obra de teatro, tampoco es ahora se lee un poema, ahora se canta, es una amalgama, una cuestión que vamos viendo cómo se entrelazan, cómo dialogan estos poemas con estas músicas, y estas músicas con estos poemas, en realidad es todo un mismo lenguaje, y le estamos buscando la vuelta, y nos estamos divirtiendo, y esperamos que les guste a todos cuando se estrene el 26 de octubre. Eso es lo maravilloso, poder divertirse cuando uno hace algo, y más cuando está creando. Nuestro querido acá compañero Beto Azurey, bueno, cantautor, tenés una larga trayectoria, tenés una, y esa trayectoria musical me parece que tiene que ver un poco con la militancia, un poco de ese lugar, contanos un poquito. Sí, yo vengo tocando desde muy joven, allá por los 80, y si tengo que referirme a mis primeros escarceos arriba de un escenario, serían en el Colegio Antonio de Voto, con el grupo musical de folclore de séptimo grado. ¡Qué bueno! Y la profesora Amelia, que era mi primer amor imposible. Ah, le mandamos un saludo a la profesora Amelia. Sí, Amelia maestra, le enseñó mucho a Amelia. Después, bueno, fueron apareciendo canciones, fueron apareciendo escenarios, la salida de la dictadura, florecieron los boliches, florecieron los escenarios, o sea, ya algunos venían, porque yo toco en el 82, toco en la vieja trastienda de Tame Sigurriti, por ejemplo, que era una belleza del lugar, y después, bueno, o sea, la primavera democrática, que para mí no fue tan primavera, pero todo el mundo la llama así, era que nos chocábamos los diapasones por la calle Corrientes, digamos, Orlando Miño, el negro andino, el negro Prat, Horacio de Tomaso, Alejandro del Prado, que había llegado recién de México y que traía ese disco fabuloso que fue Locos de Buenos Aires, es uno de tus referentes, digamos, o uno de tus ídolos, ¿no? Sí, Alejandro para mí es, este, es como, es como un Messi, es como un Maradona, o sea, Alejandro es distinto, yo reconozco mucho la obra de mis compañeros, este, hay cosas bellísimas, qué sé yo, el negro Prat tiene unas cosas de la hostia, el negro andino, todos, todos tienen cosas muy bellas, este, y yo por ahí algún zapatazo metí, este, pero lo de Alejandro para mí es, este, es otra cosa, digamos, es como un Messi, o sea, inventó una manera de tocar la guitarra, eh, no sé, es, es, hay algún comentario por ahí que dijiste que una vez que lo escuchaste a él, dijiste, bueno, yo me dedico a otra cosa, sí, 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 yo me dedico a otra cosa, sí, tenemos un temita tuyo, ahí, vamos a escucharlo un chiquitín nada más, como para, a ver, quién podrá detener a nuestros sueños, que será más feroz que nuestras almas, todo puede suceder como quisimos, se trata de elegir nuestro destino. Valerosos Corazones Compañeros, hoy es tiempo de partida hacia la gloria, elegir ser feliz, dejar la oscuridad. Valerosos Corazones Compañeros tiene una historia hermosísima que es que terminó siendo tema de campaña, de la campaña de Carlos Menem contra Angelos, pero en realidad era un tema que habíamos hecho para una película que nunca se filmó, la gloriosa JP, 2025 la gloriosa JP, imaginate que estaba aquí en el año 83, 82, o sea que el 2025, o sea que el 2025 era una cosa así que era imposible de pensar, o sea que está a la vuelta de la esquina del 2025. Y la gloriosa JP era la gloriosa juventud planetaria, no era la juventud peruanista, era una juventud que luchaba por el mundo, y la verdad que yo tengo una copia de la gloriosa JP, escrita en léxico en 80, o sea con la tipografía hermosísima de la léxico en 80, y lees partes de la película, estábamos proféticos, o sea muchas cosas, la temible computadora que el imperio va a instalar en la luna para controlar el clima y qué sé yo, que era contra lo que luchaban los jóvenes planetarios, no está muy lejos de la inteligencia artificial, y tampoco está muy lejos esta idea imperial de un pensamiento único, así que bueno, les recomiendo a los jóvenes, beban leggi, nosotros tomábamos eso, la leggi ilumina las mentes jóvenes, beban leggi, y bueno, y ahí salió, y bueno, y con Coco Barone, con mi amadísimo Coco Barone, y con Eduardo Sánchez, un gran cineasta, escribimos La Gloriosa, y bueno, íbamos avanzando en cosas que se podían hacer, entonces bueno, avancemos en los temas, en los temas que va a tener la película, y entonces bueno, en ese momento lo trabajábamos con Lito, con Nevia, yo escribí la letra, y Lito en una tarde la musicalizó, y la musicalizó perfecto, impresionante, la llamó a Claudia Brand, que estaba laburando con Lito, ahí meten las voces, yo meto un corito por atrás, al final, y eso queda ahí, stand-by, y seguíamos trabajando en buscar los recursos para poder encarar la película. Mientras tanto teníamos una oficina que nos había prestado un amigo, Cicobi Wilson, una oficina mugrienta, y ahí teníamos todos los dibujos, las secuencias de la peli, estaba el chino Collado, el chino Collado, uno de los mejores iluminadores de la Argentina, y una de las personas más malas, 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 o sea, excepto que fueras amigo de él, el chino Collado era feroz, era una llagada rabiosa, si eras amigo, no, si eras amigo, colabas, bueno, y en ese devenir, Valerosos Corazones cae en lo de Pepe Alvistur, yo empezaba a trabajar como creativo publicitario para Pepe, y en una reunión de inicios de campaña, Pepe lleva y dice, este es el tema de la campaña, estaban, me acuerdo, una delantera complicada, o sea, estaba Dromi, estaba el Chupete Manzano, estaba Eduardo Mene, estaba el Chupete, Eduardo Mene, Dromi, Carlos Grosso, bueno, entonces la ponen, y, y este, y Eduardo Mene dice, esto es lo que quisiera decir Carlos, si Carlos pudiera escribir una canción, y ahí pasó, y pasó a hacer el jingle, y todo el mundo pensaba que estaba hecho para eso, no, no, la canción era, era, era previa a toda la campaña, y qué sé yo, todos teníamos mucha simpatía por Carlos Mene, yo había militado para Mene en la interna, este, porque a mí la renovación un poquito me, me, me tocaba los cojones, este, o sea que yo estaba encantado, de, de que fuera así, este, y bueno, y ahí estuvo, valerosos, valerosos corazones compañeros. Martín García, en su programa, cuando va a presentar a todo su equipo, pone, valerosos compañeros, y hay oyentes que lo, se han comunicado, decían, ese tema, es como que fue una cosa impresionante, el otro día, aún para los que éramos cafieristas, sí, no, bueno, pero ya a esa altura del partido, cuando sale valerosos, ya todos estábamos metidos en el baile, digamos, había ganado la interna, así son las internas, el que gane conduce, el que pierde la compañía, el que pierde la compañía, para introducir a los oyentes, en lo que va a ser este, este hermoso recital que ustedes van a hacer, el 26 de octubre, a las 21 horas, en la casa de Carlino, que queda, en 24 de noviembre, 167, 167 querido, perfecto, 167, en la iglesia, de Riva Davias, 117, 117, una cuadra de Riva Davias, cualquier transporte, que se los deje en Riva Davias 24, el subte de Estación Loria, caminan un poquito, y llegan. Un poquito, si no llegan hasta 11, y después van caminando, absolutamente, hay como llegar, tenemos que ir a una tanda, mi querido Martín, mandanos un WhatsApp, mandanos Sarasa y Noticias, 11, 65, 16, 44, 46. Mientras dormís, puede estar apostando, aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar, 0800-222-5462, municipio de Morón, corazón del oeste. Un problema, una alivia. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así, muy gracias, puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toca el botón Instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Subi, subi, Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. No es de la noche ser eterna. La tercera más baranchuc. En la Casa de Carlino. 24 de noviembre 167. Sábado 26 de octubre, 21 horas. Muy bien. No es de la noche ser eterna. Es un encuentro poético, musical. Es un maridaje. Es un apartamiento. Apareamiento. Perdón, perdón, perdón. Es un apareamiento. Entre ciertos poemas y ciertos cantos. Signos, notas, intenciones, emociones, escena. El título está tomado en préstamo del poeta Daniel Martucci. Y, bueno, ¿qué les parece si les regalamos a los oyentes? En vez de explicar qué es un maridaje y un apareamiento, mostrémoslo. Vamos a un maridaje. Claro. El hombre del overol tiene la mirada en el piso. La cabeza agacha. Mirá con el costado del ojo. Mirá con los poros. Con el olfato. Con la suciedad luminosa y limpia del overol. Y la ve a ella. La ve. Chiquita, gigante, rota entera. Mujer, madre, abuela. Y sabe. Sabe de su trajinar, de su silencio. Del grito guardado. Del dolor de los huesos. Del cuidar la cría chica. Del agujero en el pecho. El agujero en la garganta. La visión del horror. La ve. Y el futuro historia se hace luz. Volverán, dice el hombre del overol. Volverán en los pájaros, en el aire, en el entramado de la ciudad. No podrán ocultar sus nombres. Estarán escritos en las calles. Serán sus calles. Se jugará a la pelota, a su resguardo. Habrá besos apasionados bajo su amparo. Las citas se harán ahí, donde se los nombra. Ella hace un nudito con sus miedos, tiembla un poco y se anima a contar lo sucedido, que fue anticipo, que fue presagio. Ya sabemos, todo ateo sabe que Dios existe. Y cuando llega, dice el horror. Milagros al revés, ¿esto qué pasa? Donde la casa escasa, que no cobija. Hija de la desgracia, la vida insiste. La punta de esperanza sueña y resiste. ¿Por qué siguen amando y siguen pariendo? Hijos que van poniendo granos de arena. No precisan la pena y quieren trabajo. Y arreglar de una vez este carajo. Milagros al revés, nadie les reza. A ver si se endereza la puta vida. Insiste en ser felices en la desgracia. Milagros al revés, todos los días. Los que siguen amando y siguen pariendo. Hijos que van poniendo granos de arena. No precisan la pena y quieren trabajo. Y arreglar de una vez este carajo. No piensan en mañana porque hoy ya es tarde. Canta en la sangre, Paco, bailan, Taibirra. Arde la vida y reza sin saber cuánto. Van a agarrar la bola y salir jugando. Milagros al revés, nadie les reza. A ver si se endereza la puta vida. Insiste en ser felices en la desgracia. Milagros al revés, todos los días. Milagros al revés, todos los días. Milagros al revés. Milagros al revés. Milagros al revés. Insiste en ser felices a pesar de las gracias. Qué fuerte, qué bueno, qué actual. Contanos un poquitito de La Tercera. La tercera es un grupo que armamos con José Luis Conrado Con José Luis Conrado somos compañeros de escenarios y de cosas así desde los 80 O sea, tocábamos juntos a veces en Locos de Buenos Aires A Diego Valdecantos lo conocí a través de otro hermano, de Carlos Andino Hace unos 5 o 6 años atrás Y bueno, yo venía de hacer dos discos solistas con el Beto Serini trío O sea, el trío de Beto Serini, con arreglos de Beto Serini Habíamos hecho Escampa y Tenencia y Portación Dos discos solistas míos Y yo andaba en la búsqueda de un disco más folclórico Menos urbano, menos mugriento Y para eso yo sabía que el trío de Beto Que es un trío impresionante, pero muy urbano, muy yacero No iba a resultar Y entonces empezamos a laburar con José Y en algún momento lo convocamos a Diego Pensando en ese disco, quiero hacer un disco mío Que se va a llamar Lujo de Pobre Pero era la idea de otra vez un solista convocando músicos Pero en los ensayos empezaron a aparecer algunos temas de José Impresionantes, bellísimos Entonces le digo, mira, abandonemos la práctica del solista Armemos un grupo Y laburemos sobre temas míos, sobre temas tuyos Sobre temas en los que aparte a veces compartimos pedazos de letra Y entonces José empezó a musicalizar temas míos Yo empecé a meterme en las poesías de José Diego es una bestia arreglando y arreglando voces Tipo con una altísima capacidad Tanto de arreglos musicales como de arreglos corales Entonces ya no era un solista Era un grupo que estaba metiendo Participando muy activamente Empezamos llamándonos a Surey Conrado Valdecantos Eso lo cambiamos rápidamente Cuando yo me di cuenta de que Nuestra avanzada edad Conspiraba contra el Surey Conrado Valdecantos Que daba ACB Y entonces nos pusimos Valdecantos a Surey Conrado No, Conrado Valdecantos a Surey O algo así O sea, sacamos el ACB del medio Y tampoco nos convencía mucho Esto parecía una fábrica de pastas O una casa de muebles O una tienda de... Asociados Claro, sí, asociados Atentos los oyentes porque esto es un secreto Vamos La sacamos del título Estuvimos como un mes y medio sin ensayar Porque estaba enfermo yo Porque estaba enfermo José Porque estaba enfermo Diego Porque esto Le digo, che, pongámosle la tercera La gente va a pensar que la tercera es como la tercera es la vencida O no hay dos sin tres O también la tercera como aquella promesa De los que van a llegar a primera En realidad es la tercera edad Este... y bueno Yo me iba a decir tercera sección También En este laburo de estar tocando juntos Apareció la idea de pegarnos con Mariana Y que la tercera agarrara los poemas de Mariana O sea, y les metiera como viñetas Como acuarelas Que no tenían que... O sea, no repetían el tema Ni tenían que... Sino que se maridaban Este tema suena muy fuerte Y la verdad que está dando resultado Está dando resultado A veces por cosas evidentes ¿No? O sea... Y a veces por cosas que nosotros nos damos cuenta De por qué elegimos que ese poema Fuera con ese tema Y más los maridamos desde el alma Desde el espíritu Que desde... Desde la cabeza Desde la relación Y bueno, en algunos casos sí era Ah, mirá, esto sucede acá Y sucede acá también Vamos... ¿Qué es esto? ¿No? Que les preguntaban ¿Qué era... Algunos... ¿Qué es esto de maridar? Entonces, este... A ver... Hoy uno decía Bueno, es el... Por ejemplo El whisky Con el chocolate Y con el sexo Van... Maridan Lo que pasa es que ahí es como una trieja Ya es demasiado para nosotros Así que vamos... Vamos de a dos Es esto que dicen Bueno, el vino tinto Va bien con la carne roja Pero por un lado Y después Esto del apareamiento ¿No? Entonces es por similitud Por complementariedad Por oposición Y centralmente Porque nos piache Porque nos gusta Y digo Las parejas que más duren Son aquellas que se siguen gustando Tal cual Tal cual Nosotros sabemos que en algún momento dado Si hacemos mucho este espectáculo Quizás elijamos otras parejas Pero seguramente algunas van a quedar Porque se siguen gustando Y entonces ahora Nos van a tocar otro tema Que nació de este... Uy Ese sí que está re marivado Vamos, vamos Vamos con esta Quizás sea por las medias rotas Para dormir Que me llevé O por la chalina Que uso de corbata O el buzo El buzo Para el gimnasio Quizás sea Por los hijos grandes O el logro Que no te conté O la consulta Que no puedo hacerte Pero hay mañanas Hay mañanas que se amanece Más huérfana que otras Hay días más joven Más inexperta Más sola Con más necesidad De ver cara de orgullo Palmada en el hombro Y servíte un whisky Y bebamos los dos Es que a veces A veces me dan ganas De recomendarte una obra Acompañarte al vivero Contarte un viaje Y decirte Decirte que aprendí a manejar Bueno Todavía no Pero te lo prometo Pa Tengo un once Veinticinco Y siete tiros El vals De mi hogar En vivo Y un viejo Corto Maltes Dos botellas De un vino tinto Y añejo Más una foto Del viejo Del año Setenta y tres Guardo todo Muy juntito A mi cariño Si los viejos Se hacen niños Solo es cuestión De esperar Que nos pase Este ataque De cordura Y renazca La locura Para volver Para volver A empezar El gallego Vive en un avión A Roma Mientras Eugenio Se toma Su callalla En soledad Mi tonta Mi tonda De alpinista Por los techos Varones Varones Saca provecho Planeando Que va a filmar Yo no aflojo A pesar Del desengaño Lo mío Es el escenario Aunque no Aunque no siempre Me invita armar La farra ¿Quién no? ¿Quién no quiere volver a los diecisiete? A los diecisiete A los diecisiete A los diecisiete Octubre 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 Cuando toda la caja Era una bandera El futuro era de veras Y vivía Mi papá No es de la noche ser eterna La tercera Masparanchuk En la casa de Carlino Veinticuatro de noviembre Ciento sesenta y siete Sábado veintiséis De octubre Veintiuna horas Bien Me quedo con Que nos renazca la locura De volver a empezar Creo que sí Creo que eso es una De las cosas Que maridamos bien La tercera La tercera Y másparanchuk Al principio Yo me quedé flotando Con algo que vos Dijiste cuando recién Lo presentabas a Beto Acerca Digo De la militancia Como Cual era el vínculo Entre la militancia Y lo artístico Y la verdad creo Por lo menos en este momento De la vida De nosotros En otros momentos De la vida Fue diferente Tiene que ver Con una pulsión de vida Tiene que ver Digo no Yo no podría Diferenciar La Mariana poeta De la Mariana De la Mariana Que vuelve A subirse a un escenario Después de mucho tiempo De la Mariana Que da clase Este Y de la Mariana Madre De la Mariana Amiga La Mariana Militante Me parece que ahí Es como Cierta Cierto saber Quienes fuimos Quienes somos Y hacia donde vamos Y no traición Y eso me parece Que también pasa Con los compañeros De la tercera Digo a Beto Es al que más conozco Y le conozco Parte de su recorrido Pero como que Hay cosas que flotan En el aire Si ya no las tenés Que explicar Uno se aprendió A olerse Y entonces Está Y en ese sentido No hay diferencia Entre determinadas reuniones Que uno ha ido Tantas veces En la vida Y Y la prepotencia De aún en esta situación Con todo lo que está pasando Vamos a hacer este espectáculo Con los riesgos que corre Y nos vamos a jugar a hacerlo Hay un lugar Que estamos hablando De lo mismo La militancia Para uno Para mí Pero para muchos Porque lo veo Porque lo constato O sea No se trata Solamente Y nada más Y nada menos Que de haber pintado paredes De haber volanteado De haberse quedado De tronco En un bar Con la lista De los compañeros Que fueron Y ir tachando El que ya pasó Y estar atento A que si uno no pasó Enseguida Llamada al abogado O sea Esa es una militancia Digamos Muy Quilombera Y muy divertida Pero después Hay otra militancia Que es la militancia De Del trabajo De lo que haces En tu trabajo De lo que creas Hay una militancia En los amigos Que decidís tener Y a los que decidís No traicionar Hay una militancia En los hijos En cómo los criás En cómo Este En cómo Intentás No pasarle Tus frustraciones En la leche templada Y en cada canción Este Y se la pasás igual También le pasás Los sueños Este Hay una militancia Que va más allá De la De la cosa Yo reivindico Y cuento Hasta el cansancio Yo tenía 15 años Cuando me llevaron A tocar En una peña Del PC El 21 de septiembre De 1970 Yo estudiaba En la Nación de Reconquista Militaba En una cosa Que se llamaba Anarcojusticialismo Habíamos inventado Con algunos amigos Y había un chico Del PC Muy activo Muy activo Y el papa Era un tipo Cojonudo Del PC Y entonces El tipo Andaba siempre Captando Y nosotros Los anarcojusticialistas Éramos tipos Muy deseados Porque éramos Muy quilomberos Pero éramos Muy lectores De alguna forma Entonces nos llevan A esa peña En el Anchorín Bar Un viejo bar Que desapareció Que era un edificio En San Juan Y el Bajo San Juan Y Paseo Colón Abajo había un bar Y arriba había Un salón Igual que el bar Que era una peña Que era Era Esto era 1970 O sea Era pleno lanusismo Pero viste Había Algún movimiento Político La peña No tenía un cartel Que decía Peña del PC Pero Y funcionaba Con músicos Profesionales Y después Llevaban Algunos músicos Jóvenes Nobles Esa noche Cantaba El Quinteto Tiempo Que eran impresionantes Y Manuel Picón Un uruguayo Que a mí Lo escuché Y me voló Yo no lo conocía Me voló la cabeza Me voló la cabeza O sea El tipo Unas milongas Una cosa Este Y después Nos dejan Este A tres chicos Muy jovencitos Yo tenía 15 años En ese momento Subir al escenario Entonces bueno Yo subo Y toco mis canciones Porque ya de esa época No venía componiendo Este Y había una milonga Particularmente Que arrancaba bastante bien Pero después Se ponía Viste Era un panfleto Espantoso Bueno Termino Me bajo Me voy a la mesa Con mis amigos Este Y se acerca Manuel Picón Y me dice ¿Le puedo hablar? Manuel Picón Tendría en ese momento 30 años Este Para mí era un viejo 30 años Queda hablado lejos Y aparte Este ¿Le puedo hablar? O sea De usted Bien uruguayo Digo Sí ¿Cómo no? Me dice Mire Y se lo estuve escuchando Dice Usted Es todo un militante Dice Y si trabaja Y lee Y estudia Usted va a ser un buen poeta Trate que no se le mezcle Esa clase de Manuel Picón Fue lo que a mí me llevó A que yo Ando todo el tiempo Jodiendo mis canciones Con la política Con Con la presencia de Perón Con la presencia del peronismo Este Pero me cuido Como de mearme en la cama De que eso no tenga Alguna belleza poética O sea Si no Si no tuvo belleza poética El tacho de basura Es un gran amigo Para quien Escribe Este Entonces hay que leer Hay que escribirlo a la noche Leerlo a la mañana Y decir No debo beber más Y lo tiras A veces uno lo tira mucho después Incluso Pero dice Eso no Basta Pero bueno Así es la cosa Eso le iba a preguntar a ambos La inspiración ¿Cómo le surge Le viene En cualquier momento Lo piensan Beto es más prolífico Que yo En la escritura Puede ser Digo Puede ser De alguna situación Personal O no Digo El primer El primer poema Que leí El de El hombre del overol Digo No tiene ningún anclaje personal Con mi historia Leí Una cosa muy chiquita Que El doctor En Facebook Había puesto De una historia personal De su abuela Que tuvo que criarlos A él Y a todos sus primos Una de las familias Más diezmadas De Córdoba Y escribió Un poquitito De una historia De su abuela Que se encontró Con un señor Conoverol Y que le dijo algo Ella se asustó En ese momento Este Y le dijo Volverán Este Y se animó Y lo contó Pero eran Cinco líneas Contando la anécdota Y a mí me hizo Me disparó Y casi Esa por ejemplo Casi salió De un tirón Corregí Algunas cositas Este Pero fue como Nada Me la regaló Ahí Y otras son Digo De procesos más lentes Padres de una seguidilla Mientras iba muriendo Mi papá Digamos Y esta última Es la más lejana De la muerte Pero En el momento Que estaba levantando La casa Y me estaba Llevando cosas Digo Y es así Y a veces Es por un recuerdo Que viene Sí O un aroma Porque la calle Huele a algo Y el aroma Te viene Y va el papel Y va el papel Y sí A veces A veces Las pruebo En redes Y después Pero sí Después corrijo Mucho 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 Sobre todo Si va a ir a papel Ahí Digo Hay procesos Larguísimos Y hay cosas Impublicables ¿Es tu acto Principal O es Entre todas tus cosas Que haces La poesía Pasa a ser Como No digo un hobbit Porque es mucho más intenso No siento que hago hobby Ni cuando cocino Y no vendo lo que cocino Ocupo una parte importante De mi espíritu Después tengo que salir A dar clases Y tengo que responder A determinadas cosas O sea A veces el día Se complica Con otras cosas Si vos me decís ¿Qué quiero? Si quiero A medida que uno va creciendo Y sabe que en algún momento Toca ir dejando Es que vaya ocupando Más espacios Tanto la escritura Como esto Volverlo a poner En otro espacio Volver a Volver a Digo Mi primera carrera En realidad Es puesta en escena Y Son etapas Hay cosas que quedaron En el freezer Igual Disney Pero que uno Nunca Nunca se terminaron De ir Y hay otras cosas Que uno en la vida Las dejó ir Y ya está Digamos Que no es necesario Que vuelvan Ya fueron transitadas La escritura Sí E incluso cuando Es escritura Académica Yo pienso La escritura académica Como una puesta en escena Digo No Hay una lógica De escritura académica Pero yo sé Que tiene que empezar fuerte Tiene que haber un nudo Que me puedo hacerla Distraída en el medio Y el chimpún Tiene que ser Un chimpún importante Digamos Y así también Pensé Y colaboré Cómo armamos Esta línea De con qué se empieza Con qué se puede terminar Con qué Digo Es un poco así Digamos Con una lógica Muy ligada A la puesta en escena ¿Y cuál nos vas a regalar ahora? ¿Con qué vamos Río? Vamos con Almagro ¿Se nos pone de risa? Ah Ah Esperá Almagro Almagro Con el bar de Roberto Con el bar de Roberto Esto tiene que ver con Sí, sí Porque parece Es un polvo Es un interno Que pasó el otro día Ay, cuente, cuente No, a ver Estabamos presentes Porque estábamos En otra radio Y estos maridajes Y cuando largó La casa Me la maridó con otra Y yo lo único que podía hacer Era mirarlo Con los ojos abiertos Que había sucedido Entonces era Lo repetimos Pero va a estar Silvia Se va a dar cuenta Que la otra vez Hicimos otra cosa No importa Yo me olvido Algo como que no El público se renueva Se renueva Obviamente Entonces Los Almagros Los Almagros Noche Tras noche Antes que la noche Diga Basta Deambular Viendo si algo más Se le puede pedir al día Almagros Se te ríe en la cara Alguien Comenta Era borracho Pero elegante No era destino Morir Atropellado Van Vienen Y van Del baño A las mesas El del bandoneón Es un espectro El alma Se le fue del cuerpo Hace rato Solo permanece La coraza Dura Dura Fría Insensible Transpiran las manos Se hace boca El agua acumulada Y si derrapamos Y si le ponemos Un escudo A la emoción Él intenta besarla Ella corre la cara Con dulzura Para que parezca Dentro de un rato Ella lee el deseo De él Cuando la noche dice Basta Y ella dice Basta Sale Levanta la mano Para un taxi Cierra la puerta Antes que él pueda Deslizarse dentro Indica el destino Al chofer Gira la cabeza Unos ojos tristísimos La miran Alejarse Sin comprender Los espectros Quedan atrás Ella respira Aliviada Y Almagro Almagro Se te ríe en la cara En la ventana El lunar De un balazo Que se vino a clavar En la heladera Y en un rincón Una gringa De paso Que me vio en pedo Se besa Con cualquiera Guitarristas De púas afiladas Sueltan tangos Con acordes Espesos Y en la barra Asomándome A la nada Me convidan Con algo Que mate Por dos pesos No hay espacio Para no Fumadores Porque la caña Y el faso Van de frente Por derecho De admisión No entran Traidores Y solo por amor Se acepta Si se miente Elegantes cantores Llamando en desoscuros Haciendo Que la noche Se nos vuelva Más corta Como en el carrosel Que piloteaba el furo Si no te cura Si no te cura Al menos Te reconforta No hay que llegar Temprano Desafiante Durmino de un castañazo Lo postmoderno Y en mulmes Y perón Fundo el aguante No es de la noche Ser eterna La tercera Masparanchuk En la casa de Carlino 24 de noviembre 167 Sábado 26 de octubre 21 horas Bueno Yo me quiero quedar Toda la tarde La verdad que es maravilloso Maravilloso Y entiendo que los oyentes También Es un lujo Los esperamos el 26 A vos A Martín Vengan Y a todos los oyentes Martín Loza Por favor A Loza también La entrada es libre Eso es importante La entrada es libre La salida no Y ahí se pueden comer Unas empanadas Y tomar Y unos ricos vinos Que supongo Que está al frente De todo esto Ariel El hijo de Carlino Exactamente Y tuviste la oportunidad De conocer a ¿Al viejo? ¿Carlino? Sí La dicha La suerte El viejo fue Yo le regalé Un poema al viejo Que terminaba Carlino Es nuestro talismán Para ahuyentar derrotas Ah El viejo Era un talismán Para ahuyentar derrotas Estaba loco Como una cabra parida Este En el poema Dice también O sea Puede que lo que dice No siempre sea cierto Pero es la verdad Más verdadera Era un viejo cuentero Este Nació un 17 de octubre Es el primer acto De corrupción Del gobierno peronista Le cambiaron la fecha Era mimado de la Eva Eso es cierto Era mimado de la Eva Y tenía una foto Con Perón Tenía fotos con Perón Tenía fotos con Eva Él tuvo El viejo Era un predestinado Digamos Porque él laburaba En un diario De lengua inglesa De lengua inglesa Mirá vos Era de esos tipos Gerald Pero no se llamaba Gerald Pero de muy chico De muy niño De los 15 De una cosa así Ya andaba por El periodismo de ese entonces De los 30 De los 40 De los 50 De los 60 De los 70 También Era una Academia de bohemia Era una academia Se cerraba tarde La redacción Se cerraba tarde La edición Se iba a comer Se chupaba Nadie se levantaba Antes del mediodía Este Y el viejo Andaba en ese circuito Muy joven A sus 15 Hace 16 años Este Incomprobable Pero posible Que él era muy amigo De Darwin Pasaponti El primer caído Del peronismo O sea Muerto por las Balas gorilas Desde el diario Crítica De Botana O sea Quien quiera Pasar ahora O sea El diario Crítica Ahora es un Es un espacio De la policía federal No está mal eso Este Está en su Y ahí en la puerta Está la placa De la caída De Darwin Pasaponti Que es nuestro Primer caído El 17 de octubre Cuando se desmovilizaban Un poeta Extraordinario Un poeta Extraordinario Y un personaje Exquisito Exquisito O sea Lleno de amigos Todos Con mucha prosapia Este Bueno Estar en la casa De Carlino Mira Vengan nada más Que para estar En la casa de Carlino A lo mejor Nosotros somos Unos pésimos poetas Unos pésimos guitarristas Unos pésimos cantores Unos pésimos Estar en la casa De Carlino Ya es una fiesta Vénganse Que vale la pena Ustedes son una fiesta Verdadera La verdad Les vuelvo a repetir No me quisiera ir Pero nos tenemos que ir Porque Porque Losa nos echa Y viene el siguiente programa Gracias por el segundo Que los robamos Que los compañeros Que sigan Sí Eso Le pedimos disculpas Y bueno Será hasta El próximo martes Que seguramente va a estar El conductor Y abrazo a Martín Que se le curen las muertes Que se le curen las muertes Le deseamos mucho Desinflamantes Desinflamatorios Ahí está Entrañables En Caput Quiero contarles Un poco que pasa En Radio Caput Pasan cosas Y cuando uno entra Todos te esperan Con una sonrisa La pecera se llama de gente Esa radio Sonríe 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 Es una radio Que enseña Porque para mí La radio Tiene que ver con eso